de las familias que habitan el morro de Moravia, ellos dicen que no viven tranquilos porque aún existe el temor de que los desalojen. En el morro de Moravia, ocho familias habitan parte del sector que aún no se ha recuperado por temor al desalojo sin garantías. Esta mañana, algunos habitantes y técnicos de la alcaldía se reunieron para conocer el estado de la zona. Se está hablando de que una posible respuesta sea sacarlos a un arrendamiento temporal. Yo personalmente creo que no es la salida, que no debe hacerse así. Medellín tiene una carga infinitamente grande en un problema económico bien grande que tenemos hoy de arriendos temporales. Además, en el plan de desarrollo no lo vemos. Moravia no existe en el proyecto de plan de desarrollo que tenemos hoy en las manos. Así que esta comisión busca eso. Los habitantes dicen que las ayudas que les han ofrecido no son suficientes. indudablemente nadie se quiere ir del barrio y la administración no ofrece ninguna oportunidad. Toda la oportunidad que manda es arriendo temporal y el decreto le dice que por tres meses y si se prolonga hasta seis meses, a los seis meses, si usted no acepta la opción que le da la administración municipal, que usted está rechazando las ofertas del municipio. Piden que no se cometan los mismos errores que Nuevo Occidente. Ya Ciudadela de Occidente nos dio la muestra de lo que es un trabajo mal hecho. Moravia ha sido, si bien con algunas cosas positivas en el tema de reasentamiento, un total fracaso para esta ciudad, con una zona como Ciudadela que fue pensada para 16 mil personas y hoy tiene 50 mil. La comunidad solicita a la administración que la involucre en el plan de desarrollo y que los tengan en cuenta a la hora de tomar alguna decisión que cambie su futuro. Esas familias piden más acompañamiento de la administración municipal. Ellos no se oponen al desarrollo, pero sí piden una vivienda mucho más digna. Esa es la información que registramos por el momento desde el Morro de Moravia. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Esa es la petición. Más acompañamiento. Gracias, Natalí.